Y luego de estas imágenes de los piratas del Caribe con un genial Johnny Depp que sale de la cartelera con 104 copias en todos los formatos, vamos a un adelanto con Cars 2, Rayo McQueen, Mate y todos sus amigos en una historia llena de aventuras, de espionaje y de carreras, mire. Rayo McQueen competirá en la carrera de campeones en 5 escenarios en Fórmula 1 y Rally, lo veremos corriendo por las calles de Tokio, luego en Alemania y en Italia en un circuito basado en el Gran Premio de Monte Carlo, después alrededor de París simulando las 24 horas de Le Mans, de allí irá a Londres donde la meta estará en el Palacio de Buckingham, los guardias serán Land Robbers. Estas son solo escenas de adelanto de los famosos autos de pizza. Vamos al primer corte y al regreso le contamos que Meganoticias deja al descubierto una estafa internacional. Mujeres de la Cámara 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 de la C